Y el beso pues, como ya dijimos Estoy muy joven pa' encontrarme tan bebido Yo tomo poco pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando, eso sí, pero me gusta Ya no cantan los pajaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborracear Jueves, viernes y sábado yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Y hay que seguir festeando, oiga, hierro Hablando de...